Tengo ganas de joder, tengo ganas de joder, tengo ganas de joder y voy a joder Una cosa que la gente necesita entender sobre la gente amable, buena y cariñosa Es que su otro lado es igual de extremo, es el infierno al que sobreviven lo que los hace amables No confundas su autocontrol con debilidad, porque la bestia que llevan dentro está dormida, no muerta Una cosa que la gente Soy yo, el segundo soy yo Celos No, el 8 O el 10 No sé Bueno, voy a decir quién soy mejor en los comentarios Toma, hay que tener algo que hacer Niña, estuvo 39 meses dentro de mí, y mírenla, mírenla Idéntica a su padre, idéntica ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Qué son esos genes chinos? ¿Qué sacan puras copias? No puede haber traición a la tía china Tú metes palito chino y sales palito chino ¡Pues es que me gusta un amigo! Pues debería de decirle Es que no sé si yo le guste, de hecho ahorita estoy hablando con él Pues debería dejárselo más claro ¡Eres tú! Ándale, así debería decirle ¡No! ¿Qué eres tú? Sí, ya sé que no soy yo, pero así debería de decirle ¡Ay! ¡Tú me gustas, Harumi! ¡Tú me gustas! ¡Excelente! ¡Muy bien! Así debería de... No, pues así te va a acusar de acoso, ¿eh? Un acoso ¡Hurra! A Oliver le cayó un meteorito Acá también cayó un meteorito Tiene dos pedazos de tetas Como dos putísimos barcos Que se mueven de... ¡Rápido! ¡Vamos a tener que hacer a verlo! ¿Qué? ¡Ve el rayo! ¡Tienes que ver el rayo! ¡Ya va a pasar el rayo! ¿Dónde? ¡Cuchao! ¡Neta! ¡Cuchao! ¡Cuchao! B87 ¡Jero si me deja la cocina! ¡Básicamente, iba a decir el chile, pero me la ha contado ya! Es que yo quiero escribir algo así Yo como No es tu porque vienes a lo jala No es culpa, no fuiste a la punta de jala Bob, tu mana te lleva al veterinario Así me va a dejar el hielo Acéptalo, tu hija me pertenece ahora Cállate, acabo de llamar al exorcista Será el tercero de la semana que se cague en sus pantalones Si no ves a padre nuestros, será punta de vergasos A la vez Prepárate a conocer a mi poderoso familia Está bien, anda, ataca, ataca Oso, voy contigo Si no es conmigo Eso no se hace Yo quiero uno Ay, qué lindo Ay, qué lindo Aterrizaje del superhéroe Aquí voy Uy, me dolió Y yo llegué a tu casa Y yo llegué a tu casa Hola ¿Cómo están? Ahí está Luisito Ahí está Luisito Hijo de pu... Hector ¿Quién los entiende? ¿Por qué parece que aunque no se conozcan intevatos quieran hacer tarugadas? Porque somos compas ¿Y eso qué? Simio no traiciona simio Pero son tarugadas juntos Simio no traiciona simio ¿Y eso no tiene nada que ver? ¿Vamos a la playa a hacer un hoyo? Vamos Pero no quiere ir a hacer un hoyo ¿No quiere ir a la playa? Pero no hacer un pinche hoyo Vamos ¿Por qué quiere ir a hacer un hoyo en la playa? ¿Por qué no? ¡Nadie! Todos ¿Quién te quería ir a hacer un hoyo? ¡Que no! ¡Agracias! ¡Mira! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Oye! ¡Oye! ¡No mames! ¡Santísimo! ¡Vamos a ver! ¡Eso fue un accidente! ¡Ay mi madre! ¡No mamá juega! ¡Un barbequee! ¡Animal! ¿Cómo hablar con una persona que es mucho más alta que tú? Necesitarás un martillo Con el martillo vas a golpear aquí y aquí ¡Y listo! ¡Ping! Bye 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 K ¡Nada! ¡Nada! ¿Por qué veo un miso? No estoy bien incomodísimo para mí porque me da las tetas en la cara ¡No veo nada! ¡Malo!